A ver, bien, que linchazo, ahí está, disparado, golazo, gool, es por Adrián Moscalichines, en el remate de Eric Isle, ahora el turno para Euli Vargas, en su brazo, ahí está, remate, golazo, gool, Euli Vargas, Euli Vargas para Euli Vargas, sobre la mano y pierdo el guardameta, Rú覚 Domali, ahí está Roel Gutiérrez, Roy al pechazo, gool, 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 gool. Es por Adrián Moscalichines, perfecto del remate de Roel Gutiérrez, el turno bien para el equipo de Euli Vargas. El segundo remate será el capitán, gole a ocho en esconda, Ubaldo Vargas. Ubaldo Vargas con la cazaca ocho, frente a Borrometa, rueda de Marín, se define y los penales. El paso a la siguiente ronda, Ubaldo Vargas, abrigante, luchazo y está el disparo. Para Edi Salguero, cazaca trece, Edi Salguero, va a venir el zurdazo, suena el silmato, va a pegar Salguero, gol, 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 gol. El choque por el equipo de Mimars. Muerte súbita, Miguel Núñez. Ajá. Ahí está, abreviado el comentario de Miguel Núñez. Casaca 14, Brian Quispe. El derechazo, ahí está Quispe. Va a pegar. Atajó. Atajó Canaviri. Ahora sí, la responsabilidad está en los pies de quién. Ahí está, le está doliendo. Duele, duele, aire, aire. Respire, 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 respire. Pero valió la pena. Y le puede seguir la clasificación. Con la seis en la espalda, Alex Murga. Murga y el derechazo. Murga y el remate. El balón, el balón, el balón. Que quiso bajarse Alex Murga. Continúa el remate y la dramática definición. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Murga? Tenías la posibilidad de avanzar en tus pies. Finalmente no lo terminó consiguiendo. De arquero, arquero. La siguiente. Ahí está. Va a pegar Mamani. Gol, 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 gol. Es por Adriano Calichines. Ahora, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? El guardameta. El arquero. El que no. Muy bien. El que no tuvo la oportunidad de patear, ahora tiene que hacerlo. Son cinco tiros. Hay cinco jugadores. Y los que están en la cancha tienen que completar. Ahí está Franklin Choque. Franklin Choque. Casaca 7. Va a pegar. Ahí está Choque. Viene. Gol, 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 gol. Gol de Míbar. Continúa hasta romper el empate. Es muerte súbita. Va a ir con la casaca número cuatro. Eddie Quispe. Con la cuatro en la espalda. Va a pegar. Viene el siluato. Ahí está. Y en el remate. Golazo. Con clásica calidad. Eddie Quispe. Eddie Quispe. Qué frialdad para concretar ese tanto. Ahora el turno por el jugador. Con la cuatro. Eudy Vargas. De cuatro a cuatro. Eudy Vargas. Saga zapado. Ronald Mamani. Va a pegar. Va a pegar. Eudy Mamani. Eudy Vargas. Más bien. Eudy Vargas. Ahí está el suerdazo. Golazo. Gol, 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 gol. Gol de Míbar. Nuevamente va a ir Roy Gutiérrez. Roy Misterio Gutiérrez. Va a pegar ahí está Gutiérrez. Gol, 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 gol. Clásica calidad, frialdad. El gol por el equipo. Nespor Adriano Calichines. Continúa la ruleta en los penales. La muerte súbita. Este es el campeonato verano, el campeonato Copa Navideña Uchuma 2022. Con la casaca ocho, Ubaldo Vargas. Ubaldo Vargas pierde derecha, remate. Gol, 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 gol. El equipo de Míbar. Ahí está, va a ir Salguero. Eddie Salguero. Casaca 13. Pierde izquierda. Perfecto. Qué frialdad para los remates. Ahí está Salguero. Va a pegar. Gol, 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 gol. De Eddie Salguero por el equipo de Espor Adriano Calichines. Va a ir con la casaca número nueve. Con la nueve. Yuren Choque. Yuren Choque pierde izquierda. Va a venir ese remate. Gol, 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 gol. el equipo de Mibars el turno nuevamente para Edi Quispe con la casaca vamos a ver que se le termina al guardameta va a ir al guardameta Ronald Mamani con la casaca 8 para el equipo de Spodriando Calichinis tiene el derechazo ataja, ataja, ataja el guardameta, manotea el balón guardameta Canawiri todavía queda todavía queda y le toca al otro guardameta falta un remate falta un remate ahí está, falta tú lo ha identificado a la IN falta un remate, ahí el guardameta ahí está el guardameta va a ser efectivo el remate, cuánto por cuánto Miguel Núñez uno, dos, tres nueve, nueve, nueve tiros nueve tiros, nueve tiros falta el de Mibars nada más ahí está Mibars Canawiri Canawiri pierna izquierda Canawiri va a pegar golazo gol de Mibars 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 avanza la siguiente fase dramática definición de penales gana por diez gol o por nueve nueve a ocho el representativo